Hemos vuelto Gema y nos estamos acá a barajé durante la tanda con estas cartas. Qué tamaño maravilloso de naipe, imaginate para alguno que anda medio chicato, jugar unos trucos con estas cartas. El problema es mezclarlas, ¿no? Y bueno, tenés que mezclarlas, sí, sí, ya las mezclé en la tanda para no hacer papelones, pero están mezcladitas y vamos a arrancar a jugar este juego que es de menor a mayor. Es bien sencillo, el participante desde su casa va a jugar contra la Gema, pero van a jugar por separado. Claro, a tres, tres manos. Yo voy a hacer la grupia, exactamente. Exactamente, ustedes se enfrentan a la Gema y yo voy poniendo las cartas. Yo voy a ir mostrando, yo pongo una carta aquí y te voy a preguntar, Pablo, si la que viene después es menor o mayor. Mayor, sacá. Me dice si vamos viendo y tenés que responder siempre si es menor o mayor de la que queda aquí a la vista. Bien. Perfecto, después juega el participante o la participante que está en su casa y después el mejor de los tres. El que llega a tres puntos gana. Exactamente. Pueden ser cinco manos o tres. Vamos a recibir a la persona que va a jugar contra la Gema. Lucía. Hola, Lucía. No, 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 no. Hola, ¿cómo andás? Querida. No, pero si veo yo. Bien, ¿y ustedes? Ahí tenemos el labio de algún familiar que está cerca o se mete del otro Zoom, pero ¿sabes qué me encanta? Me parece tan profesional cuando la persona que está a través de la telecomunicación tiene agarradito acá el micro. Me parece muy pro, muy pro. Se nota que lo has usado fuerte. Es como, claro, es así, es como... Hola, ¿usted me oye? Me fascina. Sí, Zoom fuerte, esta cuarentena del Zoom. Mucho laburo, ¿laburás a través de teletrabajás? No, la Facu. La Facu, la Facu, Facu. ¿Facultad de qué? ¿Qué estás haciendo, Lucía? Sí. Marketing, analista en marketing. Ah, qué bien. Perfecto. Y así es que las clases a través de, a través de clases de Zoom. Perfecto. Vamos a jugar con vos. Sí, sí, al firme. Entonces vas a quedarte ahí mirando, observando atentamente cómo juega la gema. Me vas a dar a lucirme, Lucía, la metálica. Porque cada carta que va quedando aquí debajo es un punto, un punto, un punto. Claro, claro. Verás a que pierdas y entonces ahí... Dale de punta. Arracam Donga. Bueno, la primera carta de la gema es aquí. Bueno, va a ser Donga. 11. Y menor, ¿verdad? Menor o mayor. Menor, perfecto. Siguiente carta. Un 12, pero me quedaste. Mayor al 3. Mayor al 3. Sí. Perfecto. Menor o mayor, gema. Mayor, entonces. Estás ahí medio poco, por la mitad. Ay, menor. Marce, perfecto. Ahora arrancamos contigo. ¿Qué hice? Tres. Bien. ¿Esos dos puntos? Dos. Tres puntos. Dos puntos, gema. Bueno, vamos arriba, Lucía, que estás servida. ¿Cómo haces, Lucía? Primera, acá te pongo la 8. Menor o mayor. Menor. Menor. Bien, vamos con Tuti. Menor. Siete, bien ahí. Menor o mayor. Menor. Menor. Wow. A ver si se me da. Ay, Lucía. No, Martesi. Bien fabregada, carajo. Defendiendo a la familia de la tele. Se pone siempre enardecido. Perfecto. Vamos, vamos, Pablo. A ver. A mí me lo descuentan, Lucía, por eso. Adelante. Siguiente. Menor o mayor. Menor al 10. Menor al 10. Vamos que sí. Menor o mayor. Mayor. Mayor que 5, entonces. Vos armaste todo, sos una cerda. Cuatro. Mar Chessy para afuera bailando. Vámonos, vámonos. Menor o mayor, Lucía. Cuatro. Mayor. Mayor, pues. Y es un tres. La visión. Vamos, Gema. 2-0, entonces. ¿Eh? 2-0. Sí. Ay, Lucía, te estoy por... Juega una barrida. No, por favor. Vamos, Lucía. A ver. Menor o mayor, Gema. Ah. Mayor. Mira aquí, Lucía. Bueno, mayor. Mayor. Menor o mayor. Uh, menor, Lucía. ¿Qué le haces? Mayor. Mayor. Ah, afuerita. No, si dije mayor. Ah, mayor. Ahí salió 8. No me preocupes. Te voy a tirar un... Menor al 8. Ay, me corté ahí en 4. Qué infamia. Lo sacamos, lo sacamos. Ay, Lucía, tenés que dejar todo. Cuatro tiene. Vamos, Lucía, vamos, Lucía, que se puede. Vamos, vamos. Siguiente, entonces. Menor o mayor. Fácil. Mayor. Dígase a Franke como yo. Menor o mayor. ¿Qué es 7? Qué difícil. Menor. Menor. Tienes un 4. Ay, mamá. Menor o mayor. 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 12, bien. Ahora ve, vamos, vamos, que sí, vamos, que sí. Menor o mayor. Menor. Menor. Ay, 11. Menor o mayor, Lu. Menor. Menor. Ya está. Listo. Esta mano la ganó. Ganó, ganó esta mano. No está... Estamos con 10 pelea, vamos. Lucía. Emma. Bien, bien. Ay, pero sí estaba confiado en el 3-0, qué pena. Bueno, mayor a 3. Mayor a 3. Sí. Menor. Menor. Mayor. Mayor. Menor o mayor, Lu. Menor. Menor o mayor. Mayor. 6. Menor o mayor. 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 Ay, mamá. Menor o mayor, Lu. Menor. Vamos. Menor o mayor que 3. Si metes, ya está. Mayor. 10. Ay, me clavó como un zapato, qué increíble. Ya está. 2 a 2. Por encima. Menor o mayor que 10. Menor. Menor. Igual ya ganó. Igual ya ganó. Ya ganó. Ay, por 1, Lucía. Perfecto. 2 a 2, a 2. Entonces, vamos a ir a 3. Bueno, ahora sí, la última. Vamos, Lu, vamos, Pablo. Arrancamos con Pablito. Menor o mayor. Mayor. Menor o mayor. Mayor. Menor o mayor. Menor. Mayor. Vamos arriba. Mayor al 8. Me la juego. Ay, qué era obvio, vejiga. Hago un pequeño paréntesis de la postura corporal de la gema. Es todo tieso. Perfecto. ¿Cuántos metís? 4, 4. Ay, Lucía. Voy a abarajar un poquito de aquí. No puedo parar de eso. Sería tan indigno. Mirá que he hecho cosas indignas. Vamos arriba. Entonces, arrancamos con Lu. Vamos. Vamos arriba. Sí, se hará 4 para empatar. Con 5 ganas y se lleva el premio, Lu. Con 5 ganas y se lleva el premio. Vamos bien despacito y saboreando hasta llegar al quinto. No seas perversa. Vale. Ay, pará que me dicen por acá. ¿Cómo? ¿Eh? Sí, comisión. Comisión. Me decía Ana Obregón. A la ducha. Es injusto, comisión. Si empata, gana visitante. Ah, con 4 gana Lucía. Si empata, gana visitante. Bueno, me voy poniendo cómodo. Bueno, vamos, Lu, ¿eh? Arrancamos. Menor o mayor que el primer naip es un 12. Vamos. Menor. Bien. Ay, no. Sigue, sigue. Es un nada. Es un net nada, neutro. Esto es insólito. Menor o mayor. Menor. Menor. Ay, mamá. Bien, bien. Menor o mayor. Menor. Menor. 2. Bueno. Va a 2. Menor o mayor. Saca un 7, un 6. Mayor. Mayor. 3. Ay, mamá. Es esta. Ay, menor. Menor. 9. No puedo más. Sí, vamos arriba, vamos arriba. Menor o mayor. Menor. Menor. Ay, sí, sale. No puedo perder. No puedo perder 3-2 de atrás, Lucía. Me haces quedar como un moral. Garqueta. Voy a hacer como hacen las chicas y los chicos de trato hecho. ¿Qué? ¿A pispiar de antes? No hay shock, Abandol. ¿Sí? Menor o mayor, Lu? Menor. Menor. ¿Sí? ¿Segura? No, no hagas la de cacho y el chancho. No querés cambiarlo porque le trae el Aguatista. No, no, menor. Va por el empate o por la victoria? Menor o mayor que... 10. 10. Ay, qué... en medias mientras barajamos. ¿Cómo andás, Marcelo? Hola, ¿cómo andan? ¿Bien vos? Muy bien, viejo. Todo bien, todo bien. ¿Dónde estás? En casa, tranquilo acá, descansando. ¿En Montevideo o en el interior? ¿Dónde? Montevideo, Montevideo. Montevideo, perfecto. Me está muy bien la carrera. Vamos a aplastar a la gema juntos, ¿te parece? Me parece bárbaro. Bárbaro arriba. Pablo, cortá. ¿Qué me haces cortar vos? Esperá un poco. Te hago así y este es Jova. Ahí va. Divino. Arrancamos. Gema, querido. Arranca la gema. Lo vemos por las dos. Corta en pila, viejo. Gema menor o mayor. Mayor. Menor o mayor. 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 Ay, joder. Dos, entonces, lleva la gema. Mal arranque para la gema. Buen augurio. Marcelo, arrancamos con la primera carta. Menor o mayor que tres. Mayor. Mayor. Muy bien. Menor o mayor que diez. Menor. Dos, muy bien. Vamos, cinco. Menor o mayor que cinco. Mayor. Mayor. Menor. Empate, señor. Empate, bueno. Arranca la vuelta, cero a cero. Arranca cero a cero. Casi. Vamos, Gema. Dale, confe. Menor o mayor que ocho. Menor. 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 Ay, era ocho. Ah, fuera y bailando. Vamos. Unesco. Uno. Te lo estoy haciendo fácil, Marcelo. Vamos, Marcelo. Menor o mayor que once. Menor, menor. Menor. Nueve. Muy bien. Menor o mayor. Menor. Menor. Me lo voy a jugar al menor. Y te fue bien. Cuatro. Menor o mayor que cuatro. Uno a cero. Me despachó. Ah, ya te despachó, ya te despachó. Para afuera estás. Ya está, ya está. Siguiente, entonces. Vamos, Gema. Es un partido de Nadal contra un alto, sacando tac, tac. No hay rime. Dale, dale. Perfecto, vamos, Gema. Menor o mayor. Mayor. Menor. La cara de la esquema es un poema. Menor. Bien, carajo. Mayor. Te vas a quebrar un dedo, porque... Oye, voy a partir la mesa. Está que... Ya será de tu sabe y dale. Mayor. Sí. Menor. Mayor. Pará. Qué lindo. Mayor. Te voy a... Ay, esto es hermoso. Estoy encendido. Menor. Mayor. Menor. Ay, corté. Qué racha frenética, Marcelo. Qué difícil, Marcelo. Casi te seco el mazo. No importa, mirá que todo puede pasar. Vamos, Marcelo. Menor o mayor que ocho. Vamos, Marcelo. Menor. Menor. Bien. Ay, lo tenía, ¿no? Menor o mayor que siete. Mayor. Mayor. Bien. Dos. Menor o mayor que doce. Menor. Menor, menor. Empata, sigue de vuelta. Menor o mayor que doce. Me aclamos, quedaron igual. Menor, menor. Menor. Once, bien. Tres. Menor o mayor que once. Menor. Menor. Menor, menor. Y acumula uno más. Cuatro. Y menor o mayor que uno. Mayor, mayor. Mayor que uno. Tal cual. Nueve. Cinco. Vamos ahí, a la mitad de derrocar a la gema. Menor o mayor que nueve. Menor. Menor. ¡Ay, qué pena! Uno a uno se puso el partido y volvemos a la gema. Gema, querida. Estoy dejando todo, sí. Menor o mayor. Menor. Mayor. Menor. Menor. Mayor. Tres. Mayor. Cuatro. ¡Ay, guampuda! Otra vez el cinco. Cinco de oro es infame, me está empatatando. Le mandamos un beso de gallegos al gayro, que somos sus fans del cinco de oro. Le mandamos un beso. Ojalá algún día llegue a cinco de oro. Ojalá algún día lleguemos a hacer la mitad que el gallegos al gayro. Voy mezclando esta porque si no, no llega. Vamos, ¿eh? Me mezclamos y yo le toca a Marcelo. Vamos. Mayor o menor que uno. Mayor. Mayor, bien ahí. Va uno. Mayor o menor que siete. Menor. Menor. ¡Ay, qué increíble! Dos a uno, Pablo. Me la había dejado entregado, Marcelo. Bueno, no hay uno mañana. Pon este fajo abajo de este. Vamos el fajo abajo de este y vamos Gema. Menor o mayor, Gema. Mayor. Mayor. Vas uno. Mayor. Dos. Vamos, mamá. Menor. Vamos arriba. Mayor. Menor. Cuatro. ¡Ay, cuatro! Cuatro puntos. Cuatro puntos. Entonces hay que ganar o ganar, ¿verdad? Marcelo y sí. Tengo que ganar acá. Si no, ahora fue... Vamos, Marcelo. Vamos arriba, Marcelo. Que tienen un aire a Vicentico. Sí. Si me simpatiza, no quiero que pierda. Quiero que pierdas vos, Marcelo. Yo sí quiero que pierdas, Marcelo, pero bueno. Primera carta. Menor o mayor que once. Menor o mayor que once. Menor. Bien. Sí, uno. Menor o mayor que tres. Mayor. ¡Ay, Marcelo! ¡Qué falta! ¡Qué cosa increíble! ¡Qué cosa increíble! Marcelo, querido. Bueno. Un abrazo grande, viejo. Nos vemos. Soy un despachante de Tres Cruces, ¿eh? Qué bravo que está la gema. La dirección del canal, esto es un premio, ¿verdad? Porque los tiro para afuera con un ritmo frenético. No, pero te divertiste. Te vi que te gustó. Te vi que te gustó. Te vi que te gustó. Muy bueno. Te vi que te gustó. Te vi que te gustó. Te vi que te gustó. Si alguien que ha vivido haciéndole mandados a la patronal, es quien le sabe. Hay que defender un vale de Nuevo Centro, será con uñas y dientes.